De inmediato iniciamos con las informaciones. El Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha aplicado sanciones contra dos funcionarios del gobierno del presidente Ortega. Se trata de Ana Julia Guido, fiscal general de la República, y Paul Herbert O'Keefe Kelly, ministro secretario para Políticas Nacionales de la Presidencia de la República. De igual forma, fue sancionada la entidad cooperativa de ahorro y crédito Caja Rural Nacional, conocida como Caruna. Las autoridades norteamericanas acaban de anunciar sanciones a tres importantes operadores de la dictadura orteguista. Ana Julia Guido, quien en teoría debería representar los derechos de los nicaragüenses a través del Ministerio Público, ha sido sancionada precisamente por ser un instrumento de la represión. Y llama la atención que es la primera funcionaria pública del sistema de justicia en Nicaragua que es sancionada. Paul O'Keefe Kelly es probablemente el principal operador internacional de la dictadura, paralelo a la cancillería, con fuertes lazos en los países europeos. Y Alba Caruna, como todos sabemos, ha sido la caja chica de la dictadura, canalizando centenares de millones de dólares de la cooperación venezolana. Este conjunto de acciones, por lo tanto, afecta fuertemente la capacidad represiva judicial de la dictadura, la capacidad diplomática, que ha sido un fracaso, y la capacidad económica de tener recursos para reprimir. Por segundo día consecutivo, la comunidad internacional reacciona de manera enérgica y fuerte en contra de una dictadura que cercena los derechos. Las acciones ocurren un día después que el Parlamento Europeo aprobara una resolución que contempla de igual forma nuevas sanciones a funcionarios del gobierno del actual presidente. Si este aprueba un combo de leyes que, a su juicio o a juicio de los eurodiputados, atenta contra las libertades fundamentales de las y los nicaragüenses. Hasta la fecha, Estados Unidos ha sancionado a 25 funcionarios del Estado y a 8 de otras entidades. La Oficina de Control de Activos, o FAC, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, emitió nuevas sanciones, en este caso contra Caruna, contra la fiscal Ana Julia Guido y contra Paul Oquis. Con esto son ya 25 funcionarios y 9 instituciones las que están sancionadas por su cercanía al régimen, por actos de corrupción, por crímenes de lesa humanidad. Esta sanción se emitió en el marco de la Orden Ejecutiva 13.8.5.1, que implica una serie de sanciones, no solamente de manera directa a las personas mencionadas en esta resolución, sino también a cualquier entidad pública o privada que tenga algún tipo de relación financiera con estas personas. En el caso específico de Caruna, se señala que en el año 2017 esta entidad trasladó sus fondos al Bancorp para que Bancorp funcionara como el banco del régimen. Obviamente, Bancorp fue posteriormente sancionado y entonces en abril del 2019, Caruna retomó los activos de Bancorp creyendo que con eso podía burlar las sanciones internacionales. Hoy Caruna administra aproximadamente 2.400 millones de dólares en activos petroleros.